Nos encontramos en Radio Zamora Libre 101.9 FM desde Charayade, la tierra de los Valles del Tuy, y en Colarevo Radio y su programa Cabalgando por América. En el día de hoy nos encontramos con nuestra directora de la radio, la licenciada Arlenis Aguilera, compatriota militante de la comunicación, en el programa número 6 de Cabalgando por América, bajo la dirección y conducción de Pablo Delgado, Ramón Martínez, y la producción del colectivo comunicacional Colarevo. Pero hoy queremos darle también a este programa que es de análisis internacional, un poco más de participación en cuanto a quienes nos han permitido desarrollar la comunicación alternativa y comunitaria a través de Radio Zamora Libre, una de las emisoras en las cuales tenemos un ejemplo de militancia política y de escuela comunicacional. Arlenis Aguilera, tú como directora y fundadora de la radio, ¿qué ventaja nos puede dar a todos los escuchas y usuarios y usuarias de esta combativa emisora? Bueno, primero darte las gracias al equipo de Aporrea, que siempre está activo, pendiente de la voz, de las comunidades, de la gente que no tiene voz, como decimos siempre los que estamos en la comunicación alternativa, permitirnos este espacio para compartir con los compañeros que están viéndonos a través de la página web. Bueno, no era para Radio Zamora Libre como una obligación, un deber, dar participación a espacios como el de ustedes, un espacio que es un espacio internacional, un espacio para crear esa voz y ese elemento de los pueblos, que nosotros no solamente el tema aquí local, quisimos abrir, extender un poco el tema internacional, que está muy avasallado con toda esa mediática de todos los medios tradicionales y que acá en el TUI hacía mucha falta y que, bueno, a través también de la página web, que próximamente estamos nuevamente con la página web, establecer esos lazos con los compañeros de los distintos medios, de los movimientos sociales. Venezuela ahorita está en una etapa bastante difícil, diría yo, después de la muerte del comandante Chávez, y vemos que nuevamente nos encontramos, así como en esos momentos que estuvimos durante el previo al 2002, al golpe de Estado, yo sin ser un pesimista y alarmista, el equipo ha determinado que nosotros tenemos que volver a cerrar filas y volver a ver esos elementos internacionales para estar conectados. Fíjate lo que está pasando ahorita en Chile, esos atentados allí súper extraños que están sucediendo allí, pareciera que es para aplicar y reformar una ley que ha servido para atacar a los compañeros mapuches y que ahí no se está utilizando para acabar con otros elementos previos a la concertación antes de Pinochet, pareciera que es para volver a atacar a esos movimientos emergentes que hay en Chile, a los estudiantes, a los mapuches, y nos parece muy extraño todos esos atentados que se están dando en este momento, así mismo lo que ocurre con Palestina, en el Medio Oriente, y que nosotros no tenemos esa información, nos parece muy importante el trabajo que viene haciendo Colarevo, con la página web, en Caracas lo están haciendo con otros medios alternativos, y bueno, nosotros quisimos abrir este espacio acá, además que ustedes son tuyeros de corazón, por ahí está también el amigo Manito, que viene siempre y vive acá, y quisimos abrir ese espacio. Sí, Arden, es interesante toda esta reflexión que tú haces con respecto a la apertura hacia otros colectivos, de hecho aquí estamos tres colectivos diferentes que hacemos comunicación alternativa, a Porrea, que es conocida por su labor desde hace más de 12 años, después del golpe de Estado, que fue contra el comandante Chávez, que fue uno de los factores que ayudó a convocar a la movilización popular y a construir este proceso bolivariano. Está Radio Zamora Libre y estamos Colarevo, que es la comunidad latinoamericana revolucionaria bolivariana, en un colectivo comunicacional, que nos diferenciamos un poco de algunos compatriotas que también hacen comunicación, pero que diferemos de ellos, porque no producen contenidos. Por ejemplo, hay radios, sin señalar quiénes, pero hay radios que no tienen producción real, no producen contenidos, son radios que se dedican a colocar una pista a la 24 horas o a repetir la misma música. ¿Podríamos señalarla así como en gente? Bueno, sí, nosotros aquí somos insurgentes, somos irreverentes y no nos callamos. Justamente en el afiche que sacamos del cuarto aniversario de Colarevo, hay un dorito, porque el dorito nunca se calla, repite, nunca se calla, pero siempre está de pie. Arlene, ¿y tú qué nos dices sobre eso? Sobre el tema de esta falta de producción en los medios alternativos y comunitarios. Sí, a veces, bueno, había también la excusa de que no se tenían los equipos, los espacios, hay muchos colectivos que a nivel nacional, el Estado con un gran esfuerzo, y yo creo que de hecho el Estado han recibido equipos, fíjate, y no están en función de elaborar un contenido. Otras veces, a veces, por el tiempo que un compañero, a veces nos pasa a nosotros también aquí, que está un compañero que es el que hace todo, y cuando ese compañero no está, que hace todo, se cae la producción, ¿no? Entonces, bueno, allí tendríamos que ver algunos elementos. Y otro, me decía un compañero que no hay excusa en el sentido de que si somos muchos colectivos, y ponemos una producción de esos colectivos que están a nivel nacional, tendríamos la parrilla llena, ¿no? Entonces, yo creo que de verdad hay que, estamos pulsando para que eso, pudiésemos arrancar con eso, y que ninguna emisora, por lo menos las alternativas, las comunitarias, estén faltas de contenido. Entonces, yo creo que ahorita se está volviendo a retomar, y tiene un poco que ver con eso. Parecía que nosotros estamos bajo presión. Y entonces, la situación que está viviendo el país nos está forzando a eso, a unirnos. Fíjate que en este momento nosotros estamos tres colectivos, como dice esto aquí. Bueno, y tratamos de hacer el ejercicio comunicacional, de producir, de generar contenido, de hacer comunicación. Una pregunta para usted, don Ramón, una pregunta aquí de la cámara que habla. ¿Cuál es la diferencia para los que nos estamos oyendo, los que van a ver en esta producción, entre una radio comunitaria y una radio alternativa? ¿Cómo se come eso? Bueno, fíjate, yo no diría que entre tanto una radio comunitaria o alternativa, dices tú, comunitaria alternativa. Bueno, comunitaria es porque en los documentos que establecieron, muchas veces ahí aparece que son fundaciones que estableció el Estado y son radio comunitaria, que son manejadas por la comunidad, desde la comunidad y ahí participan distintos elementos comunitarios. El que hace una radio alternativa, como Zamora Libre, donde estamos ahorita, es una radio que tiene un permiso comercial, aunque no tenemos ningún comercial. Tuvimos que sacarlo así, porque nosotros pensamos que es para, donde está un equipo de trabajo que decidió montar una radio para hacer una comunicación totalmente diferente, pero no es comunitario porque no es, no, 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 los dueños, podemos decir, hablando en términos capitalistas, los dueños de la emisora no son la comunidad, como pasa con los medios tradicionales comunitarios. ¿Cómo van los datos? Bueno, mira, aquí todos trabajamos voluntariamente. Mira, yo soy artista plástica y más bien aportamos del trabajo que estamos haciendo, colocamos acá. Veníamos trabajando con compañeros campesinos, estamos muy vinculados al campo y sembramos. El año pasado estuvimos sembrando cebolla con compañeros en Trujillo. Estuvimos, este año estamos trabajando con algunos compañeros de Lara, trabajando el tema de la serigrafía, que eso genera algunos recursos. Estamos montados ahorita en algunos eventos, vamos a hacer algunos eventos para recabar fondos rápidamente. ¿Con la tela no da aporte? No, no nos da aporte. Este, ni, bueno, es que ni los alcaldes acá lo sabe bien Ramón. ¿Pero no lo hemos solicitado? Sí, sí, lo hemos solicitado, pero tampoco lo dan. ¿Esto es para el alcaldes acá, cómo se llama? Humberto Martes. Humberto Martes, si está hoy en este programa, para que nos ayude. Aporte para Rayos Amora, Humberto Martes. Bueno, ese es un mensaje indirecto de Aporrea, o muy directo a Humberto Martes, para todos los alcaldes, no solamente del tú y no solamente del salario, sino para todos los alcaldes en todo ahí. Hay como ching. Humberto Martes, el programa. Sí, el PSU, y no, bueno, y el programa de él, nosotros lo transmitimos desde acá. Humberto, te queremos, te queremos que venga para acá y que des un aporte para el radio. Otra cosa, la pregunta que hace Luis es interesante, pero tiene que ver, más que todo, con la concepción de lo que es comunicación alternativa y comunicación comunitaria. El caso particular de la radio, y tal como lo concibió el mismo Estado, como lo consiguió Conatel, es circunscribir las radios comunitarias a que obedezcan a un sector determinado y con una cobertura determinada. Nosotros, como comunicadores alternativos, vamos más allá. Es decir... Lo que te quería decir es que radio alternativa, las radio alternativas no existen. En ningún documento se habla de medio alternativo, en ninguna parte de... ¿En la nueva ley de Japón? En la nueva ley se está hablando ya de los medios comunitarios alternativos, que ahí tenemos una pelea, porque nosotros metimos un proyecto y en la asamblea nos cambiaron hasta el nombre de lo que era la... Es la comunicación del poder popular, y ahora nos cambiaron ahí la... Es la ley de la comunicación popular, y ahí nos cambiaron el... Son parte de todos los discursos de construcción y de debate que se generan. Es un cambio de semántica, cuidado. Es parte de eso y que se genera y hay que ser muy cuidadosos en la cosa. Yendo un poco más a lo alternativo, por ejemplo, nosotros como colectivo nos dedicamos en parte a la actividad digital, y los medios digitales, tal como por real, no aparecen dentro de las estadísticas oficiales, no aparecen dentro de las pautas oficiales, estamos huérfanos de eso, y somos comunicación alternativa. Los muralistas, todos los... Aquí hay muchos... En comunidades hay muchos boletines informativos, eso tampoco aparece, hay una estadística sobre eso. Y eso es comunicación alternativa, es decir, la comunicación alternativa es la otra comunicación que se genera a partir de las comunidades, con las comunidades y con opiniones divergentes de las grandes matrices de opinión. Somos la opinión contrahegemónica, esa es la gran diferencia entre la comunicación alternativa y esa comunicación comunitaria que trataron de circunscribir solamente a unas pequeñas zonas. Nosotros somos parte de la comunicación global, pero la otra visión, la visión contrahegemónica como tal, que lo hace Radio Zamora Libre efectivamente, y que el financiamiento que no tiene por parte del Estado lo hace a través de acuerdos con zonas campesinas, a través de producciones agrícolas y todo eso, esos son los proyectos socioproductivos. Sí, además también eso nos genera la libertad, ¿verdad?, porque el bozal de Arepa, que siempre hablamos aquí en Criollo, a veces cuando a los compañeros se les da una pauta, a veces tienen miedo a ser críticos, con algunas cosas que hay que criticar. Y por otro, nosotros nos definimos como una emisora militante. Al principio los compañeros decían, bueno, podemos caer en los panfletarios, le digo, no, no, en los militantes, porque somos militantes de un movimiento revolucionario, de izquierda. Entonces yo decía, un muchacho me decía, bueno, pero hay que darle voz a todo el mundo, y yo le digo, bueno, nosotros no, porque sí, el 80% de los medios están en manos de la derecha, porque nosotros le damos espacio a la derecha. Si hay mucha gente nuestra que estaba trabajando el tema del socialismo, de la izquierda, no nos damos basto, entonces también le damos espacio a la derecha. Eso es uno de los mitos del periodismo actual, esa objetividad, entre comillas, ¿verdad? Sí. Sí, es parte de las teorías comunicacionales que se impusieron, lo objetivo, lo no objetivo, lo que realmente está o defiende determinados intereses, que para ellos eso es el objetivo, lo que defiende los intereses de la gran industria, del gran capital y de las grandes matrices de opinión. Nosotros somos comunicación contestataria, antiegemónica, y la comunicación alternativa que presenta la otra visión sobre lo que sucede, la que está más cercana a los intereses del pueblo. Esa es la función. Bueno, un pequeño mensaje de ustedes dos que están en la meditancia y en la comunicación. Para esos compañeros que se han tarifado, que lo que hacen es poner un riel, todo el día rodan un riel, musiquita, musiquita, identificación de la radio, musiquita, y no usan la radio para lo que fue creada, para las radios alternativas o comunitarias, para los que fueron creadas, que es para darle voz a los que no tienen voz, como tú. Bueno, si son realmente emisoras comunitarias, el mensaje yo creo que sería para las comunidades que están alrededor de esos medios alternativos o comunitarios, es que, mira, el tema de que a veces la gente, no, yo no sé hablar, no sé qué, resulta que hay elementos de formación permanente con otros colectivos, también lo pueden solicitar la parte formativa, inclusive a través del MISI, con ATEL, tiene una serie de talleres que le pueden solicitar las comunidades y que sean las comunidades que asuman y tomen esos medios, porque pareciera que, entonces, un grupo de compañeros que son los que están dirigiendo la comunicación o esos medios, se convierten en dueños, se convierten en emisoras privadas y son de familia. Nosotros que hemos recorrido todo el país, hay muchas emisoras que pareciera que son de familias, ¿verdad? Entonces, el mensaje no es tanto para esos compañeros, sino para las comunidades que además son emisoras que están siendo financiadas por el Estado, en equipo, nosotros los equipos que tenemos los hemos comprado nosotros, a diferencia de otros compañeros que el Estado le ha dado la adecuación, le ha dado los equipos y sin embargo, bueno, no están al servicio de lo que debería ser o para lo que fueron creadas. Y bueno, y pedirle a los compañeros de otros medios que estén cumpliendo que les digan cómo es eso, cómo nos comunicamos, cómo hablamos. Nosotros tenemos un trabajo que aquí han participado niños desde preescolar hasta compañeros de las distintas misiones que lo estamos retomando y próximamente en octubre estaremos abriendo nuevamente todos esos programas que habíamos dejado de hacer, que habíamos dejado de hacer y que ahora estamos como con esa nueva energía, están vinculados todos los compañeros que ahora son facilitadores de la escuela y estamos retomando el tema de la Escuela Liberadora Ezequiel Zamora, que por cierto, quería invitar a los compañeros de colar luego para el tema internacional dentro de nuestra escuela y los compañeros de Aporrea cómo tener una página y se ha bombardeado por todo el mundo y no morir en el intento, ¿no? Sí, no, yo lo he estado viendo y yo le decía, conchale, pero tienen que pedirle además, si son de la CIA, pegan el financiamiento que le da la CIA a lo de la derecha también. Sobre eso, sobre eso es interesante también plantear una cosa, los compañeros que tienen el rey y él todo el tiempo, las 24 horas, si hay que hacerles un llamado, no hay que tenerle miedo a hacer comunicación, la mayor parte del compromiso es crear, porque la revolución ante todo es creatividad y si se tiene una radio solamente para pasar una misma programación, eso es antirevolucionario. No hay que tenerle miedo al control, porque el control lo ejerce el mismo colectivo al que se pertenece, no nos dé miedo pedirle al MINCI y a las instituciones del Estado financiamiento, porque está en la obligación del Estado de financiar la comunicación alternativa, así como financia los medios de la derecha, también está sin colocar tanta traba. Ahora, hay un llamado que hay que hacerle a los compañeros, que sí hay que tener todo desde el punto de vista jurídico al día, que a veces nos da pereza o a veces nos da pereza, pero cuando se tiene todo al día y se colocan las trabas burocráticas por parte de funcionarios del Estado para... Para sobrepocer. Sí, ya son parte de una labor que no está consona con las orientaciones que dejó el comandante Hugo Chávez por un lado y con las necesidades que tiene la comunicación alternativa y popular en este proceso de cambio. Hay una burocracia que tiene la piel muy sensible y no aguanta cero crítica. Ah, no, sí, es cierto. Son muy sensibles por eso. Sí, eso lo hemos estado viendo, bueno, en todas las instituciones, en todas las instituciones, que si se le hace la crítica, bueno, entonces hay una etiqueta, bueno, ya eres contrarrevolucionario, y le digo, bueno, y tú eres la revolución de acaso, compañero, si usted es la revolución, entonces estamos siendo contrarrevolucionarios. Entonces, fíjate, inclusive, bueno, ahorita se está dando un debate bien interesante porque el presidente, además, está bien, que tiene, está vinculado, está hablando de cinco revoluciones, y los compañeros, la mayoría de la gente que viene de izquierda todavía dice que hay una sola revolución, que tiene distintos elementos, entonces, hay cinco elementos, y ciertamente que tenemos que trabajar, que lo está proponiendo el presidente, pero que la revolución es una sola, es una sola, y parte de la revolución cultural, el cambio que tenemos que dar el hombre, o la mujer, en este contexto que nos tocó vivir, y que de verdad, hace una semana yo estaba revisando todas las cosas que hemos vivido, y se le pareciera que hemos vivido 300 años en Venezuela, eso es una revolución viva, mira, hemos hecho de todo, de todo, y tendremos que seguirlo haciendo, seguirlo haciendo, y lo que nos falta hacer, y lo que tenemos que hacer, y bueno, y un mensaje a los compañeros burócratas, ellos a lo mejor, si les cambian el director o el ministro, ellos los cambian también, mientras que nosotros, a nosotros nadie nos cambia, porque todos la vida hemos estado haciendo lo que estamos haciendo, y vamos a seguir haciendo, los artistas, los intelectuales, los compañeros de las comunidades, los deportistas, vamos a seguir haciendo, y ellos van a dejar en algún momento de ser burócratas, o de estar en ese espacio, fíjate los ministros, los cambian cada rato, o sea que, debe estar al servicio del pueblo del que está trabajando, y que tiene un trabajo de siempre. Darle continuidad al proceso de profundización de la revolución, generar los contenidos a partir del plan de la patria, generar los contenidos a partir de las propuestas de las comunidades, generar los contenidos a partir de las necesidades que tiene la comunidad, y cómo la comunidad se vincula a ellos, porque es parte de la comunicación nuestra. Sí, bueno, y al final lo que quería, bueno, ya para finalizar, ya el plan de la patria se convirtió en un elemento insurgente, porque de hecho inclusive se ha cambiado, se han cambiado la, para ahí no estamos, aquí estamos aquí en vivo, inclusive se cambió la redacción de algunos artículos, de la propuesta que nos dio el presidente que a la gente no le gustó, y las cambiaron también, de los cinco ejes los cambiaron, por ejemplo, comunicación está en el tres, lo pasaron para el uno, entonces la tarea nuestra es, que ya es una ley, yo creo que todavía sigue siendo un documento insurgente, mostrar y discutirlo, y no dejar que el legado de Chávez muera. Bueno, hemos llegado en esta primera parte de esto, le agradecemos a Arlenis, y colocamos como ejemplo a la radio Zamora Libre de comunicación alternativa, de producción de contenidos, y de generadora y constructora de espacios y comunicadores, porque no solamente transmite, no solamente transmite, sino que prepara a los comunicadores alternativos, les da talleres, les da todo, eso es parte de demostrar de que si es posible en revolución y sin financiamiento, hacer cambios en la actual. Te agradecemos mucho a Arlenis, y vamos a continuar con nuestro programa Caballando por América por Radio Zamora Libre 101.19. ¿Sí? Tierra y hombres libres. General Zamora.